despacito puede despacito él quiere soltarse puede pero te puedes caer hijito ven vamos no vamos 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 esa no es su casa eso eso guachiturrito eso guachiturrito bravo yo con el que se cruza el árbol porque se le gusta irse adelante como se llama ese pasaje villarrica en el pasaje villarrica ya va llegando ya va llegando juan sebastián ya va llegando ya ya va llegando tengo que acá hay una la residencial la residencia la residencia la residencia la residencia mira como es el no llores ¡Ay, su mamá! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡No llores, no llores! ¡No llores, guaguita! Creo que su cabeza se muera con la mano cochina.